What's up, Flemish? Baby, me tienes demente Cuando te peguí te pones indecente Ya sabes que es lo que es Que la calle está caliente Ella me mueve ese culo Y me pide que le dé más duro Más duro Más duro Todas las puertas sin seguro Me dice que quiere ahora No sabemos el futuro Por eso es que la perreo Y me la llevo pa' lo oscuro Pa' meterle más duro Más duro Más duro Dile, vayas a esa muro Dijo que tenía novio Pero eso no la detuvo Lo tuyo no tiene dueño Ven, móntate en el tubo, mami Ya Llegué y todo el party prende Muchos con billetes están sumando Pero eso no la sorprende Ya llego buscando a alguien Que se quede permanente Pa' olvidar que el cabrón Que dice que no la comprende Ya Vámonos más de aquí Que ya te quiero ver Los pantisitos victoria Que vuelven a cartear Tú quieres bellaquear También quieres beber Pa' que cuando estemos en la cama Pedirme que te metas Más duro Más duro Más duro Más duro Toda la corta sin seguro Me dice que quiere oro No sabemos el futuro Por eso es que la perreo Y me la llevo pa' lo oscuro Pa' meterle más duro Más duro Más duro Más duro Dile, vayas a esa muro Dijo que tenía novio Pero eso no es la de tú Lo tuyo no tiene dueño Ven, muéntate en el tubo, mami Ya Ya Es el genio, man Ya Llámale en la máquina Más duro